Por fin lo lograron, Anthony quería irse al Manchester United, el United quería ficharlo y el delantero brasileño ya está en Inglaterra, más específicamente en Carrington para unirse a su nuevo equipo. Ahí este habilidoso delantero pasará los exámenes médicos y entonces sí, vendrá el anuncio oficial por parte del United y se espera que pueda estar disponible para enfrentarse al Arsenal ya el próximo domingo. ¿Cómo quedaron las cifras? El Ajax recibirá 95 millones de euros y 5 en variables. ¿Creen que fue un precio justo o es demasiado? Por otro lado, los Red Devils también tienen ya un acuerdo con el Newcastle y con Martin Dubravka para que el portero se una al equipo. Será un préstamo con opción de compra de 5 millones de libras. En principio, Dubravka será suplente de David De Gea. Por cierto, cracks, el ex del United, Edinson Cavani, ya llegó a Valencia para convertirse en jugador del equipo Che y fue recibido por un montón de aficionados que están ilusionados con el fichaje del matador. Cavani, que duró un montón para elegir a su nuevo equipo, explicó por qué el Valencia, por qué al Valencia. Yo quería volver a España, quería estar aquí, jugar en España y Valencia ha apostado, ha apostado por mí. La verdad que es una de las cosas que le he dicho anteriormente. Uno tiene que ir donde lo quieren, donde realmente le demuestran el cariño. En realidad uno vive de eso, de la fuerza de la gente, del cariño del club, de todos. Así que, con mucha jada y con mucha ilusión. Cracks, todos los días tenemos videos con la mejor información del fútbol europeo. Así que si no te quieres perder de nada, suscríbete ya. Se fue Casemiro, pero quedan Kroos y Modric. El Madrid también tiene ya listos a Schemeny y Kamavinga para mantener un medio campo competitivo, pero quiere formar otro tridente con estos dos franceses y ya tiene a su candidato. De acuerdo con el diario ASS, el candidato número uno es Jude Bellingham. En el club blanco lo ven como el relevo de Modric, pero no sería una operación sencilla, pues el Liverpool también quiere al inglés para la próxima temporada. Como te contamos en titulares, en el Dortmund dejaron en claro que no lo van a dejar salir en esta temporada. Pero saben que tarde o temprano todo puede cambiar. Tenemos que aceptar que en algún momento llegará un punto en el que los chicos saldrán adelante, tanto económica como deportivamente, dijo Sebastian Kjell, directivo del equipo alemán. Para fichar a Bellingham se necesitarán como mínimo 100 millones de euros. ¿Cómo ven, cracks? ¿A dónde creen que vaya este talentoso inglés? Los leemos en los comentarios. El primer año de Sergio Ramos con el PSG fue una completa pesadilla, dado que no pudo jugar prácticamente en la temporada por las lesiones. Sin embargo, su segunda temporada con el cuadro parisino no va por ese rumbo y parece que por fin el central español está siendo feliz. Estoy muy bien. Ahora sí puedo decir que estoy bien, que estoy feliz. Cuando uno salta al campo todo se ve con otro prisma. Estoy muy contento. Al final uno se adapta temporalmente y es bueno vivir experiencias y conocer otras culturas, dijo el defensa. También en París, el inicio de temporada de Neymar está resultando ser muy bueno. El brasileño parece que está en modo mundial y ya registra seis goles y seis asistencias en las primeras cuatro jornadas de la Ligue 1. Mientras que en el partido pasado se pudo ver cómo Kylian Mbappé le cedía el penal a Neymar a pesar de ser este el cobrador oficial de los penales en el Paris Saint-Germain. Vi que Kylian fue a felicitar a su compañero con mucho gusto después del gol. Tiene que ser así. Son grandes futbolistas y a veces tienen que decidir quién remata en función de cómo se sienten y de cómo están sobre el terreno de juego, explicó Christophe Galtier, entrenador del París. La relación entre esos dos sigue sin ser la mejor, pero parece que ya hay mucho más enfoque en unirse para ganar. Sadio Mane habló de cómo han sido sus primeras semanas en el Bayern Múnich y en la Bundesliga. Parece que he estado aquí un largo, largo tiempo y estoy muy contento de ello porque no es fácil cambiar el club, pero yo creo que estoy un poco de suerte de estar aquí. Pero estoy muy contento y orgulloso de ser parte de este club increíble. ¡Wow! Todos me bienvenían y estoy muy contento de ello, así que es mi turno de dar. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Crack, el mejor informativo del mejor fútbol. Quiz. El fútbol y el mundo de la moda han estado ligados por mucho tiempo, pero ¿saben ustedes quién fue el primer futbolista en modelar para la marca Valenciaga? Cristiano Ronaldo, Rafael Márquez, Eduardo Camavinga o David Beckham. ¡Nos vemos, Cracks! Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. De acuerdo a la cédula arbitral, el tercer gol del Barcelona contra el Valladolid sí fue acreditado a Robert Lewandowski. Calum Hudson-Odoi completó esta noche sus exámenes médicos como jugador del Bayern Leverkusen y firmará su contrato. Será cedido sin opción de compra. Es oficial, Lucas Paquetá es nuevo jugador del West Ham a cambio de 43 millones de euros más 17 en variables. El Tottenham quiere renovar a Harry Kane. El deseo de todos en el club es que Kane continúe en el Tottenham para firmar un nuevo contrato, dijo Antonio Conte. Según información de Nicolo Schira, el Leipzig ha rechazado una oferta de 80 millones de euros por Josko Bardiol. Se dice que esta fue del Chelsea. Romelu Lukaku se perderá el derbi ante el Milan por lesión y es duda para el partido ante el Bayern. Adidas presentó los jerseys del local y visitante que utilizará la selección de Argentina, Alemania, Japón, España y México en el Mundial de Qatar. Cracks, Leslie, ¿cómo estás? Bienito. Bien, parte final del video. Vamos a hablar de dos de los futbolistas que más quiere la gente. O sea, de esos futbolistas hay muy pocos que no tienen haters. Que todos aman. Dos de ellos sin duda son Sadio Mane y Hyunmin Son. Sadio Mane el día de hoy destacó en las redes sociales porque el Bayern Múnich año con año se toma la foto de todo el equipo con las cervezas. Ya saben que es una tradición bávara. O sea, eso es muy bávaro. Ellos se toman las cervezas, hay videos, hay fotos. Y llamó la atención que Sadio Mane sale así como que todos con las cervezas en la mano y era así como que él y Masraoui que por sus creencias religiosas son musulmanes, no quieren tener contacto con alcohol, no toman alcohol. Sí que les prohíben, ¿no? Exactamente. Y bueno, llama la atención lo que te digo. O sea, es como ves a otro jugador haciendo eso y dices, ah, no, pues órale, pero Sadio Mane ahí. Lo amamos. Sí, lo amamos. Te cueme. Bueno, luego Hyunmin Son, también otro que es muy querido. Bueno, yo no sé si la gente del Arsenal, del Chelsea, lo quiera tanto. Sí son rivales y todo eso, pero es un jugador que también cae bien, que tiene buen carácter, que es sangre liviana. Aparte se ve como muy buena onda, ¿no? Sí, buena onda, buena onda. Antonio Conte, su técnico, habló de él hoy y dijo lo siguiente. Si tuviera que buscar un esposo para mi hija, me gustaría que fuera una persona como Son. Tal vez esté sufriendo un poco ahora, pero debes seguir confiando en él. ¿Cómo ves? O sea, hasta de yerno lo quiere. Sí, pues obviamente, como dices, mucha gente lo quiere, o sea, no tiene hate, entonces creo que unas bonitas palabras para que se recupere de su mal momento, ¿no? Ustedes, cracks, ¿a quién preferían de yerno? Imagínense que, bueno, los que tengan hija, no se lo imaginan, pero los que no, imagínense que tienen una hija, ¿a quién preferían de yerno? ¿A Sadio Mane o a Hyunmin Son? Pregunta, comentenlo aquí. Pregúntalo, déjenlo acá abajo. En los comentarios. Pues fue el jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga, que desfiló en este 2022 junto a Nicole Kidman y Kim Kardashian para la famosa casa de modas francesa. Y bueno, cracks, nos despedimos con esta información, ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar, aquí abajito están nuestras redes sociales, tenemos titulares especiales. Y otra cosa muy importante es que siempre hay tercer video con más información que obviamente les interesa. Entonces, para que estén pendientes más al ratito, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!